¡Listos para presentarse! ¡Está George y Naty Balbuena! ¡Listos para presentarse! ¡Está George y Naty Balbuena! ¡Es la primera vez que me he visto así! ¡Te queda bárbaro! ¡Me gusta! ¡A mí me gusta! ¡Es como que está bueno para hacer algunas cosas! ¡Muchísimas cosas! No sabés cómo me vuela la cabeza, ¿no? Cuando pienso todo lo que... No todo, la verdad, te digo una cosa increíble. ¿A vos qué se te ocurre, por ejemplo? ¡Oh! ¡Un montón de cosas! El pasito, por ejemplo, este me re gusta. ¡Te voy a poner! ¡Ah, bueno! El pasito. El pasito. Bueno, sí, el pasito. Bueno. El pasito también, sí, el pasito también, pero hay otras cosas. Por ejemplo, yo miro la cara de Maya y a él no le calienta el pasito. Digo, mira, está mirando otra cosa el señor ahora. Parece que no le gustó tanto a Mike, ¿sí o no, Mike? No, al maestro Maya, el Robson Maya, nuestro maestro que está ahí en el jurado. Al parecer le están mirando otros atributos, me parece, no solamente el pasito. Hoy te digo una cosa, estás hermosa. ¿Estás...? ¿Qué, perdón? ¿Qué pasó? No, estaba mirando el pasito. Le sale muy bien. Me parece Maya, me estás jodiendo. Ojalá siga así. Está Nati, acá y vos estás mirando el pasito, me estás rompiendo las palabras y no empezó a mirar todo ya. Igualito que Michael. Bueno, el pasito. Bueno, querida, ¿cómo está todo? Te digo una cosa, andás muy tranquila, me dijeron... ¿Qué? Eso es pa' ya, León. Pero, pardo, ¿qué pasó, maestro? Se está riendo con su víbora, no más. Yo creí que estaba con problemas de lumbago, por eso por los movimientos, que es súper lindo. ¿No? ¿Cómo, cómo? No, 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 nada. Aquí, creí que estaba con dolores de la cintura, por eso estaba con el... Ah, ¿por mi pasito te burlaba, mi pasito, profe? No, para nada. Igual me podés enseñar, si no lo hago bien, ¿sabes? Yo no estoy para eso, para enseñar. Ah, ¿no? No. Ah, ok, yo pensé que... No, para la bebota es como... Que podés ir a mi academia, si querés, para que te enseñe tanto. Dale, sí, me gustaría. Aria, perdón, Aria, ¿usted no quiere enseñar a la bebota? Porque necesita a alguien que le... Por Dios, gané el primer concurso de Michael Jackson en Zona Sur, Fernando de la Moralidad. Por eso digo, ¿no? Me encantaría. La verdad, ¿quién no quisiera enseñar? Pero, con las grandes profesores han aparecido, por favor. ¿Cómo le va, George? Buenas noches. Buenas noches, Quique. Buenas noches, jurado. Buenas noches, público. Gracias por vernos. Quiero empezar diciendo que hoy vamos a hacer un gran tributo a un gran artista. Uno de mis artistas desde la niñez. Me inspiré mucho con él. Y nada, venimos también a entregarle un pequeño regalo a vos y al jurado. Otra vez el jurado, pero el jurado siempre liga de arriba a todo. Digo una cosa. Yo te explico. Como estábamos en el mes de la primavera y ya es medio aburrido... Pues el jurado es viejo, no es joven. No, y sí, por eso mismo. Pero como que ya aburre un poquito el tema de las flores. Sí, son aburridos. Ellos son muy aburridos, en serio. Entonces trajimos unos lentuquis. Pero mirá la minchada, por favor. Minchada de la maceta de todas. Me encanta. Yo estoy ahí. Yo estoy con el tema de la primavera. Aparte nosotros los pibes, ¿sabés qué? Con el tema de la primavera nos da diferente. Nos da diferente, le digo una cosa. Ahí está. Le digo una cosa. Qué lindo le queda al jurado, ¿no? Por fin hay onda en el jurado. Mirá Lali, qué linda que está. Ay, gracias. Estamos haciendo el top fight de las parejas que mejor regalan. Y vamos a estar anunciando la semana que viene. Y depende de eso vamos a ir a estar evaluando también. Ah, Lali, mirá que esos lentes son cari. Sí, pero son para nosotros, hay que devolver. No, 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 para ustedes. Ay, gracias. Yo especialmente elegido para cada jurado, por cada look igual. Creo que a cada uno le queda muy único e increíble. A ver, ¿cuál te eligieron a vos, Robson? Ah, mirá. Por fin parejo. El lente tiene que ver con la personalidad de cada uno de los historiantes de la mesa del jurado. Ya le he visto a Suni. Yo le he visto a Clarice. Qué linda que sos, Suni, por Dios. Yo te juro que yo vi esos lentes. Estas es Suni. Por fin son los lentes oscuros. Hermosa. Pero mismo así capaz que no vean las secciones, porque me encanta como sos, Nati. Me encanta. Y esa oscuridad es medio trampa para nosotras igual. Claro. Bueno, Maestro Calderini, ¿usted va a ver igual la coreo con los lentes? ¿Va a poder ver igual? No, Maestro, para eso. ¿Se va a ver? No, perfecto. Yo estoy viendo otros bailarines acá. No sé si esto está programado. Esto, algo tienen estos lentes. Son los lentes de meta, chicos. No sé cómo, por favor, no me quedan pancheris. Siento que hay una discriminación con los lentes de los varones. No, olvidate. La chica. Olvidate. Espera. Ahí está. Señoras y señores. Ah, perdón. Antes de ir con esto, por favor, le quería preguntar a Nati. Me decía Pablo, preguntarle el tema de Sol. ¿Cómo está el tema de Sol? ¿Ya se amigaron? ¿Se han ido a tomar un café? ¿Charlaron? ¿Comieron unas galletitas por ahí? Ay, Kike, yo me estoy preocupando por que me salga bien mi baile y vos me hablas de ella. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Escuchaste, Pablín dice que no quiere hablar de Sol. No, de verdad, para mí esto se volvió un tema súper delicado. Pero lo que puedo rescatar de Sol es que una chica súper inteligente, ella de verdad está para escribir una película de ficción. Y obviamente yo voy a actuar. Perdón, es buena guionista, digo. O sea, es como que relata cosas que no existen. Ficción es ficción. No existe, digamos. Como todo, mentira en ficción. Y date cuenta vos con su contenido igual más adelante. Nada, no digo no. ¿Cómo es una novela de ficción? Perdón, señora Lali, usted que maneja el tema, por favor. Cuando hablamos de ficción, hablamos de un contenido inexistente, digamos. ¿Por qué va a ser inexistente? Lo pregunto porque dijo ella que es una buena guionista de una novela de ficción, por ejemplo. Bueno, pero finalmente la gente se está aprendiendo a la ficción. Está haciendo algo bien Sol, parece. Mirálo, me gusta. Hay algo que está pasando. Viste esas pequeñas cosas de ficción que vos decís, algo está haciendo bien porque hace que funcione la rueda y que yo por lo menos empecé a creer. Dije, che, ¿acá qué pasó? Sí, no, por eso digo que la verdad que la súper admiro, pero yo creo que... Pero quién es la antagonista y la protagonista, o sea, quién es la mala y la buena, contame vos. Yo siempre voy a ser la buena, por más que parezca la mala. Bueno, no sé si va muy por ser buena o no, yo creo que va más por el ser real, auténtica, en como que no ser así tipo, acá una cosa, afuera otra cosa, inventar y hacer quedar mal a los compañeros. Ah, o sea, ese es el problema. Yo creo que va más por ahí. ¿Puede ser que ella es la menos querida del grupo, más o menos? Y yo no te puedo decir eso, la verdad que tenés que preguntarle a todos. Vamos a hacer una encuesta igual después de esta. Una encuesta como la encuesta de los mejores regalos al jurado de la semana que viene, vamos a estar al top five. Y también lo que dice ella, quiénes son las más queridas y los menos queridas, como una buena idea. Perdón, Zingla, ¿estuvo solo anoche en la joda que hicieron en Brunetto? Sí, estuvo. ¿Quién sacó más fotos? Nati estuvo con más fotos. ¿Utilizaste filtros querida anoche? Dios mío, yo me descontrolé anoche, Kike, yo no quiero que salgan los videos, por favor. En el próximo ritmo a la fiestita de Zingla, señores, que se hizo, no, olvidate, te digo una cosa ayer. Me dijo Kike, terminamos temprano, cuatro de la matina o lunes. No, ahí te digo todo, no, ahí te digo todo, la verdad.